Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los organizadores de este segundo congreso internacional realizado en la unidad central del Valle del Cauca, UCEBA Tuluá. Somos los estudiantes del tercer semestre de la maestría de bilingüismo y educación y agradecemos la invitación y el tenerlos en cuenta en la participación de este congreso. Durante nuestra presentación les estaremos hablando del trabajo de la tesis que estamos realizando hasta el momento, los avances que hemos realizado hasta la fecha y todo lo que hasta ahora hemos venido aprendiendo durante el proceso en esta maestría. La tesis tiene como nombre la sistematización de la experiencia, ser docente por un día, el estudiante como un agente de cambio. Para esta tesis, los integrantes que la estamos realizando, Elisa de la Cruz Melo y quien les habla, Bernardo Andrés Jaramillo, gracias al acompañamiento, la asesoría, el trabajo permanente del magíster Fabio Nelson Giraldo Arcila, quien aprovechamos el trabajo que han ido haciendo con nosotros en la ejecución de esta tesis para el grado. Nos hemos planteado unos objetivos, entre ellos un objetivo general y tres específicos. El general es sistematizar la experiencia docente por un día, con la cual se busca facilitar la implementación del currículo sugerido en la básica primaria de dos instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá. Los específicos, número uno, establecer las rutas teóricas y metodológicas para sistematizar la experiencia. Segundo, descubrir las experiencias de los estudiantes en la ejecución del proyecto ser docente por un día. Y el tercero y último es establecer los alcances y limitaciones de la experiencia. A continuación, mi compañera Elisa les va a contar acerca de la justificación durante la tesis. Adelante Elisa. Buenos días. Esta investigación, esta investigación, la sistematización de experiencia, ser docente como un día, el estudiante como un agente de cambio, pues nace de la motivación que le hicimos a los estudiantes, tanto el Julia como el gimnasio del Pacífico, a trabajar como docentes por un día como le hice esta sistematización. ¿Cómo? Mediante el diseño, planeación y ejecución de una clase, obviamente guiada, supervisada, dirigida por los docentes. En esta clase, el estudiante debía diseñar, planear y ejecutar un juego, una clase lúdica mediante el juego. Se motivaba también a los estudiantes a que íbamos a visitar una de las sedes de las instituciones educativas y donáramos el material didáctico que se diseñó para esa clase, específicamente para ese grupo de estudiantes. En esta sistematización de experiencias, se pensó mucho trabajar con el currículo sugerido de inglés. ¿Por qué? Bueno, como bien sabemos, los docentes de primaria hacen un muy grande esfuerzo por trabajar las áreas de inglés con escasos recursos en algunas instituciones educativas, con unas horas limitadas que no son pues las adecuadas y aparte de eso, algunas instituciones educativas no cuentan con licenciados en lenguas modernas, ni docentes que hayan tenido una capacitación para dictar una clase de inglés. Todo esto pues obviamente sumado a que hay algunas limitaciones en cuanto al currículo sugerido de inglés para la primaria. Entonces, por eso se pensó en trabajar este tema, abordarlo desde las instituciones educativas para hacer una solución allí en donde estamos en las sedes de primaria. No podemos desconocer que los docentes que no son licenciados en inglés hacen un trabajo excelente, pero como lo dice nuestra investigación, pues obviamente es necesario hacer un poquito la sistematización de cómo se está haciendo el trabajo. Ahora, Mayora y Gutiérrez hicieron una investigación en Cali con respecto a las instituciones educativas oficiales y nos dan una muy buena información con respecto a lo que piensan los docentes con respecto a esto que ocurre en el interior de sus sedes. Dice aquí, citándolo textualmente, dice, en conversaciones con varios docentes, se ha podido conocer que al menos en Cali no todas las instituciones educativas oficiales han recibido capacitaciones y que para muchos docentes, tanto los DBA como sus propuestas curriculares con comitantes son desconocidas. Esta investigación la hicieron Mayora y Gutiérrez en 2019. No estamos hablando de fechas muy lejanas. Entonces, esto nos permite comprender que la situación que enfrenta, que estamos enfrentando, pues no es una situación que sea sencilla, es compleja. Y Chamorro, en su libro Agente de Cambio, siglo XXI, hace una propuesta muy desafiante para nosotros como docentes. Dice que Colombia y el mundo necesitan que nosotros tomemos en serio nuestro papel como parte de la solución y no como parte del problema. Y que descubramos en el sentido de nuestras vidas, nuestra visión y misión y estemos dispuestos a asumir las responsabilidades y aceptar el desafío de empezar a escribir las páginas de la historia de la Nueva Colombia y del Nuevo Mundo. Ahora, por eso, pues nosotros pensamos en esta sistematización de experiencia y queremos hacer un aporte a lo que puede ser un diseño, un posible diseño y posible ejecución del currículo sugerido de inglés. Pensando en esto, pues también decidimos trabajar en las dos instituciones. Para ello, pues habría que contextualizar un poco lo que son las dos instituciones que nosotros trabajamos. En este caso sería la institución educativa Gimnasio del Pacífico. Allí tenemos una foto de mi compañero de tesis. Allí está Sandra Lorena Rojas y obviamente pues quien está con ustedes hablando hoy. Luego les contaremos, más adelante les contaremos por qué tenemos a Sandra Lorena en esa foto. Porque fue parte fundamental de este proceso. Realmente ella hizo un engranaje muy grande en este proyecto y en esta sistematización de experiencia. Bueno, el Gimnasio del Pacífico junto con el Julia son dos instituciones muy reconocidas en el corazón del valle. Y pues si hablamos del Gimnasio del Pacífico, nosotros contamos con seis sedes. Cinco de ellas, una central que maneja el bachillerato y es mixta. Las otras cinco sedes son de primaria, tres de ellas con jornada única en la parte rural. Tenemos dos mil trescientos estudiantes en total aproximadamente y mil trescientos aproximadamente en la sede central. Estamos hablando de un gran volumen de estudiantes. Ahora, si nosotros hablamos de la institución educativa Gimnasio del Pacífico, pues nosotros como líderes que buscamos, pues obviamente formar estudiantes integrales. A eso nos referíamos con respecto a lo que era la misión y la visión, a que los estudiantes, como decía Chamorro, tomen la visión y la misión, la abracen y sigan adelante con ella. El Gimnasio del Pacífico tiene un enfoque humanista y pues allí se resalta el modelo pedagógico conceptual que permite generar en los estudiantes un avance progresivo y acorde a su edad. Para nosotros, la mayoría de los estudiantes, el estrato es uno, dos y tres. Y si hablamos un poco más con respecto al nivel de inglés, como lo pide el Marco Común Europeo, pues nosotros tenemos estudiantes que están en A1 menos A1 y A2. Y tenemos unos casos muy aislados de B1 y unos muy aislados de B2. Estos de B1 y B2 son estudiantes que intrínsecamente manifiestan, intrínseca y extrínsecamente manifiestan su deseo de aprender inglés y buscan sitios, instituciones educativas especializadas, centros especializados en enseñanza de inglés. Pongamos el caso como UCEVA, que es reconocido en el corazón del valle con respecto a los cursos que dicta. Entonces, estos estudiantes buscan estos centros especializados y son estos centros especializados los que les aseguran ese nivel B1 y B2. Quisiéramos desde la parte oficial poder llegar a ese nivel con algunos estudiantes. Son grandes los esfuerzos que hacemos, pero pues lastimosamente no alcanzamos a cumplir con los objetivos debido a estas, debido también a esto que es el currículo sugerido de inglés que nos lleva a una labor de desafío a trabajar con proyectos y trabajar por tareas. Esto pues lo que es la contextualización del gimnasio del Pacífico. Nosotros arrancamos en el 2016 el proyecto docente como un día, desde allí arrancó la experiencia de sistematización desde el 2016 con un grupo de noveno, un grupo de grado noveno muy asustado, pero allí estuvieron con todas las ganas muy dispuestos y seguimos 2016, 2017, 2018 y en el camino nos encontramos en 2019 con la institución educativa Julia Restrepo y allí les dejo entonces a mi compañero de tesis para que les cuente su parte el contexto. Ok, muy bien. Entonces en el caso de lo que tiene que ver con el Julia Restrepo, también es una institución muy reconocida a nivel local y regional. El Julia Restrepo la verdad ha sido una institución también reconocida por la calidad de los estudiantes de quienes han salido egresadas de la institución en los últimos años. Actualmente tiene cinco sedes educativas, ofrece una educación formal desde el grado de transición hasta grado 11 y también cuenta con un bachillerato nocturno por ciclos. Cuenta además con una población estudiantil de alrededor de 3.000 estudiantes en sus diferentes sedes, más o menos se maneja un promedio de 35 estudiantes por salón. Actualmente tiene 87 docentes dentro de su planta, 87 docentes de todas las sedes, un docente orientador, una rectora, cuatro coordinadores de disciplina, una coordinadora académica y obviamente su personal administrativo y de servicios generales. En su infraestructura física tiene como medios de trabajo pedagógico la biblioteca, sala audiovisuales, sala de sistemas, cuenta con una moderna sala de bilingüismo, además de laboratorio de física y química, salas de educación artística, coliseo deportivo, aulas dotadas con televisores y también tenemos servicio de wifi para toda la institución para que también las estudiantes puedan acceder al servicio de internet en toda la institución. Hablamos de la sede central. Asimismo la institución brinda a sus estudiantes una formación integral de excelente calidad, fundamentándose en principios y valores éticos, culturales y científicos, preparándolos tanto para el ingreso a la educación superior como para la vinculación al sector productivo y de servicios, contribuyendo al desarrollo personal, social y económico que requiere la región y el país. Está basado en la pedagogía humanista con un enfoque de modelos dialogante y encauzado en la mejora continua de todos sus procesos teniendo una proyección regional, local, regional y nacional. Es así como entonces el Julia Restrepo se ha consolidado en los últimos años como una de las instituciones de primer nivel y que demanda pues no solamente nuestro municipio en Tuluá sino que demanda la nación y todo el continente formar personas integrales enfocados a ser mejores seres humanos bajo unos principios, valores éticos que puedan también aportar a la sociedad. En el caso del Julia Restrepo cuando se vincula al proyecto de bilingüismo liderado por Lorena Rojas, que en ese momento era la directora del proyecto de Tuluá Loves English en el municipio de Tuluá, pues recibe con muy buena con muy buen aporte de esta vinculación al proyecto. Si bien lo dijo Elisa, ella inició con su idea desde el año 2016, luego nosotros hicimos parte en 2019 gracias a un proyecto que la administración municipal en el alcalde que estaba en ese momento en la ciudad promovió y el tema del bilingüismo, obviamente del Ministerio de Educación Nacional y aquí en Tuluá se adopta este proyecto de Tuluá Loves English y gracias a la gestión que venía haciendo Elisa desde el gimnasio, Lorena hace la invitación a todos a todas las instituciones educativas oficiales y es allí donde todos los docentes de inglés de las diferentes diferentes colegios del municipio hacemos parte de este proyecto no ya solamente en el gimnasio sino de manera local en cada institución. Es así como de pronto más adelante que Elisa nos explique la experiencia con respecto a lo que ocurrió en la expociencia y como desde allí en el año 2018 vimos esta oportunidad para que desde el julio a restremo también se replicara el proyecto tan importante de que los estudiantes desde el aula con el acompañamiento del docente de inglés pues se adoptara este proyecto tan importante de que los estudiantes fueran un agente de cambio y cómo impactar desde ellos en su corta edad, estudiantes muy jóvenes de grado décimo y grado once pues pudieran también ser agentes de cambio desde una parte pedagógica y por qué no más adelante que vean la docencia, el camino o una profesión que en el mediano y largo plazo pues también les pueda aportar a ellos como estudiantes y como profesionales. En este caso entonces el julio a restrepo adopta este proyecto también se vincula él como institución y los docentes de inglés en ese momento desde el año 2018 yo que estaba en ese proceso pues también decidió hacer parte y ahora desde la maestría como parte de nuestra tesis de grado vimos la oportunidad de por qué no contar esta experiencia tan importante, tan enriquecedora y que ha impactado la vida de muchos estudiantes no solamente en el gimnasio del pacífico y en el julio a restrepo sino además de otras instituciones también del municipio de Tuluá. A continuación mi compañera les voy a hablar un poquito acerca de lo que es ya en síntesis la parte de lo que es la sistematización de experiencias adelante Liza. Bueno, este término de sistematización de experiencias como decía hemos venido hablando durante toda nuestra presentación viene desde los años 70 desde una gran reforma que se inició en Perú con cambios obviamente sociales con cambios de revolución en cuanto a la educación nació justamente en un proceso de alfabetización de educación y organización para los trabajadores y para llevar una verdadera reforma agraria ¿qué se hacía en ese tiempo? se escogió a un grupo de practicantes que se fueron a capacitar a la gente del campo gente que no sabía leer que no sabía escribir y luego fueron mediando con el conocimiento llevándoles a ellos un trabajo de célula de trabajar con ellos de compartir sus saberes de entrar a conocer el mundo de ese trabajador y luego empezar a tomar pequeñas pequeñas partes de ese conocimiento compartiendo con ellos y luego trayendo estos docentes su saber a un diario se sentaban a redactar y a medida que redactaban iban tomando de allí cuál podría ser la unidad que se podía trabajar con ese digámoslo así con ese trabajador valga la redundancia cómo se podría trabajar con él cómo se podía impartirle el conocimiento cómo llegar a él para que él se sintiera identificado realmente con lo que estaba aprendiendo eso fue sistematizar experiencia eso fue lo que se hizo en ese tiempo ahora en América Latina se ha hecho mucha investigación con respecto a este aspecto de sistematización de experiencia se ha hecho sistematización en Perú se ha hecho en México se ha hecho en Nicaragua se ha hecho en Chile y pues obviamente nosotros queremos formar parte de esa parte de sistematización la interpretación de experiencia Oscar Jara plantea lo siguiente la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explícita la lógica del proceso vivido los factores que han intervendido en dicho proceso cómo se han relacionado entre sí y por qué se ha hecho de ese modo es muy importante muy valioso cuando nosotros pudimos desde nuestra tesis de grado desde que nos dieron a nosotros tuvimos la clase de tesis de grado mirar esta parte de sistematización de experiencias y con el profesor Nelson poder ahondar un poco más en el tema y ver que no era simplemente ir a observar una práctica sino era ir a estar inmerso en el proceso y vivir el proceso con el estudiante por eso dice que es una interpretación crítica también Carvajal habla de una interpretación de la experiencia de construir sentido de hacer una reflexión pero Carvajal dice algo que es muy valioso y es mejorar las prácticas hemos mejorado las prácticas con los estudiantes hemos hecho un trabajo aunado para poder hacer obviamente una práctica que no solamente llegue al estudiante sino que también pueda trascender del estudiante a su mismo par ¿qué es lo que vamos nosotros a sistematizar? bueno nosotros vamos a sistematizar lo que fue el inicio de 2016 2018 en el gimnasio del pacífico todo lo que ocurrió durante ese año vamos a darnos a la tarea de poder reconstruir qué es lo que ocurrió y poder hacer una mejor práctica futuro de aquello que está haciendo en este momento una situación problemica que es el currículo sugerido de inglés y más ir un poco más allá porque no es solamente el currículo es poder llegar a ese conocimiento del inglés y ver cómo el estudiante convertido en un agente de cambio y empoderado en el conocimiento comprende la labor docente y aparte de eso se vuelve inmerso en esa realidad y comparte el conocimiento a otros eso es lo que queremos sistematizar nosotros en 2016 y 2018 hicimos un gran trabajo pero como decía Bernardo nosotros participamos viendo esta viendo Lorena Sandra Lorena Rojas que nos vio vio nuestra práctica hicimos una ponencia también en UCEVA vio nuestra práctica le pareció interesante junto con Fresman Ávila tomaron la decisión de iniciar algo que se llamó semillero bilingüe docente por un día cuando Sandra me llamó para informarme que íbamos a hacer eso o sea pedirme esa colaboración yo le dije si vamos entonces me dijo que participara en Exposiencia y participamos en Exposiencia 2018 y participamos como no como proyecto de investigación porque no lo pusimos así sino que lo pusimos como proyecto de aula como una experiencia significativa y nos ganamos el segundo puesto allí estoy con Michelle y con Steven Cerón quienes fueron son estudiantes que siempre han estado muy pendientes del trabajo ellos fueron pioneros en noveno aquí tengo una una prueba de mis estudiantes que me acompañaron desde noveno y que allí en este momento estaban en grado entonces ellos ahora son egresados pues nos ganamos el segundo puesto y esto motivó a que se abriera el semillero bilingüe docente por un día de allí se invitaron a 12 instituciones educativas se focalizaron 12 instituciones educativas con 97 estudiantes para ser docentes por un día se capacitaron en la se capacitaron en la 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 obviamente con ella hicimos un convenio y allí se capacitaron pues bueno de allí nace esta parte de del julia de allí nace este acompañarme Bernardo en este proceso pues yo estoy muy contenta la verdad muy feliz de que podamos hacer ser pioneros en useva con este proyecto de sistematización de experiencias porque es la como nos decía el profesor Fabio Nelson que nos sorprendimos Bernardo y yo es la primera vez que se hace sistematización de experiencia en useva y me siento muy orgullosa de que nosotros podamos formar parte de este equipo y ya pues allí tenemos a las niñas del julia que trabajaron con Bernardo trabajaron de la mano con él hicieron un excelente trabajo y pues también formarán parte de sus experiencias formarán parte de nuestra sistematización de experiencias y ya pues aquí los dejo con mi compañero Bernardo para que les cuente un poco de nuestros referentes bueno muy bien entonces en ese sentido de la participación de lo que fue la experiencia en la useva en el año 2019 cuando ya la alcaldía nos da el apoyo para que todas las demás instituciones del municipio hagan parte del proyecto ya no solamente del gimnasio sino al nivel municipal las estudiantes de grado décimo y grado once reciben la formación reciben la capacitación por cerca de ocho o nueve meses durante ese año lectivo las estudiantes reciben una capacitación de todos los docentes de inglés para luego llevarlos a la práctica en el aula eso para poder impactar en una sede de cada uno de los colegios en el caso nuestro en el julio restrepo dividimos las estudiantes en dos grupos cuatro de grado décimo y cuatro de grado once cuatro y cuatro ellas reciben la formación la capacitación de parte de todos los docentes no solamente de quien les habla ni tampoco de ELISA sino los demás docentes de inglés de las demás instituciones educativas de Tuluá entonces en ese sentido pues la experiencia que se pudo lograr de 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 todo lo que fueron estos últimos años pues ahora se están reflejando en este trabajo de tesis y es así como se han podido indagar en otros en otras experiencias no solamente en Colombia hemos podido encontrar información de referentes con respecto a trabajos que se han hecho en universidades tan importantes como la Javeriana en Bogotá la universidad de ICESI en Cali sino también a nivel internacional países como México como Argentina como Chile como decía mi compañera Elisa también han hecho un aporte importantísimo en cuanto a la sistematización y de diferentes experiencias no solamente de la parte de inglés sino que también ha sido un reflejo de otras áreas de la parte en cuanto que tiene que ver con la educación y por eso es que nosotros desde la universidad desde la UCEVA y poder ser parte de un contribuyentes en este tipo de sistematización de experiencias y hacerlo desde un municipio tan pequeño donde de pronto seguramente donde seguramente esto va a poder redundar en otros estudiantes que vienen detrás de nosotros también de la maestría y también del pregrado o la licenciatura pues va a ser muy importante poder abrir el camino para que vean que a través de la sistematización de experiencias se pueda ahondar más en conocimiento y se pueda también contribuir desde el conocimiento a nivel superior en este sentido entonces vemos los referentes que han hecho parte de esta tesis de esta investigación y que han contribuido a nuestro marco pues de referencia y de información importante de manera pues que este ha sido nuestro trabajo compañeros queremos agradecerle nuevamente entonces por habernos prestado la atención a los organizadores y a todos los demás compañeros que también son de la maestría y que también son ponentes en este congreso y agradecerle de igual manera a todos los docentes que hemos tenido hasta ahora porque de igual manera ellos han podido contribuir en sus conocimientos para que lleguemos hasta donde estamos hoy en día y podamos terminar nuestra maestría y podamos contribuir con nuestros conocimientos más adelante a los compañeros que vienen de otras carreras y por qué no también desde la misma UCEBA que vienen detrás en otros semestres dentro de la maestría de manera que muchas gracias queremos agradecerles a ustedes por brindarnos esta oportunidad y poder conocer nuestro proyecto hasta lo que ahora hemos venido adelantando de manera que muchas gracias y mucha suerte y también a todos por participar de este segundo congreso muy amables y un feliz día para todos muy amables hasta luego muchas gracias